Tal vez sería mejor que no volviera Tal vez, quizás sería mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos A querernos, para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que el amor entre nosotros es martirio Jamás pudo llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos de rodillas en la vida Frente a frente nada más Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos de rodillas en la vida Frente a frente nada más No me necesitas mucho más No me necesitas mucho más Que se lleva en el alma hasta la muerte Frente a frente nada más Gracias por ver el video.